Tenemos nosotros en concreto y en documentación cierta, es el cierre de las fronteras para tres países, que es Chile, es México y es Brasil, únicamente. Pero sí, hay algunas reprogramaciones y modificaciones en los vuelos internacionales, tanto para salir como para regresar, poniéndole como una restricción desde que viene desde el mes de febrero, bajando la cantidad de vuelos que vienen a la Argentina. Después, dentro de lo que es Argentina en general, obviamente para todo lo que es Semana Santa, es circulación normal, pero sí con esto que están diciendo, de mucho cuidado, mucha prevención, de seguir manteniendo las burbujas, de seguir teniendo el cuidado con los barbijos, que eso es lo que venimos trabajando de todas las agencias de viajes que trabajamos con los turistas que vienen y con los turistas que se van. En cuanto a agencias de viajes, la verdad que ha sido ya un año bastante largo, complejo, tanto para las agencias que hacen emisivo nacional e internacional, como también las que hacen receptivo, que están bastante complicadas por el hecho de que la gente no contrata excursiones en las localidades a donde las visitan. Hay algunos rumores de que algunos municipios del norte neuquino empezaron a cerrar sus puertas para que no recibir turistas durante Semana Santa. Entendemos de que la cordillera, cuando se refiere a uno a la zona sur, son destinos sumamente turísticos, que gran parte de la población vive directa o indirectamente del turismo, así que en eso no estimamos y entendemos de que no va a haber ningún tipo de cierre. Lo mismo lo confirmó el intendente de la ciudad de Neuquén, que tampoco se van a cerrar para que la gente pueda circular, siempre que sea con precaución. Simplemente eso pedimos. Y en realidad, todo lo que pasa por una agencia de viajes se resuelva con bastante tiempo de anticipación, sobre todo aquellos que contratan servicios aéreos. Así que lo que podemos decir es que la gente cuando llega a la cordillera, ya se han contratado todos sus servicios, y es diverso. El que se organiza para ir para Semana Santa, lo que le pedimos es ellos, que vayan con reserva previa, porque toda la hotelería está bastante ocupada, eso es lo que vimos en todo el verano. La hotelería de la cordillera creció muchísimo, obviamente también todo lo que es la costa, así que siempre que vayan, por favor, con reserva previa, para evitar cualquier tipo de inconvenientes y empezar a buscar a último momento alojamiento. ¡Suscríbete al canal!